Este logro garantiza la formación de estudiantes bilingües desde el primer grado de primaria en escuelas públicas. Para ello se capacitaron a miles de docentes de acuerdo al marco común europeo. Es importante destacar que nuestros estudiantes ya desde educación primaria van a llevar ese proceso del inglés. Ya este año nuestros estudiantes de sexto grado están en continuidad con el inglés. Además es importante destacar las capacitaciones de nuestros maestros. Por su parte el sociólogo Jairo Arce asegura que la enseñanza de la lengua extranjera consolida a Nicaragua como un modelo regional en materia de educación pública. Además recordó que se cumplen 17 años de gratuidad en las escuelas. Están saliendo jóvenes, niños, he visto niños de 7, 8 años hablando inglés magníficamente y no han tenido que ir fuera del país. Entonces ese es un logro maravilloso y muchos más que creo que están planificados para que nuestro país siga siendo ejemplo y luz para Centroamérica y América Latina. Otro logro alcanzado este año es la instalación de internet en el 100% de escuelas secundarias. Pablo López, TV Noticias. 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 Pablo López, TV Noticias.